¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la calle 12 por calle Emiliano Zapata de la Colonia Granjas, donde pues, bueno, una mujer termina lesionada y está siendo atendida por paramédicos del SAMU. Luego de que, bueno, se colisionara en su motocicleta con un taxista de la radiolínea Murallas, comentan que la motocicleta circulaba sobre la calle Emiliano Zapata y el taxista venía sobre la 12, pero pues, bueno, ya la autoridad será la competente para que corrobore esos datos. Lo que sí que la mujer, pues ya va a ser, está siendo abordada a la ambulancia del SAMU para ser trasladada a un hospital para su atención médica debido a que se ve involucrada en un hecho de tránsito. Pues, bueno, con un taxista, ella venía a bordo de la motocicleta. Y, pues, bueno, ya fue valorada. Este es el taxi y la motocicleta, la que está atrás de la roja, los que se ven involucrados en el hecho de tránsito. Paramédicos del SAMU se encuentran aquí en el lugar y agentes de realidad de igual manera se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito. Es esa, la motocicleta, la que ustedes ven ahí en su pantalla. Y un taxi, pues, los que se ven involucrados en el hecho de tránsito. En la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información. Muchísimas gracias a todos. Que pase usted una excelente tarde. Les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado de la información a través de este es un medio de comunicación. Tiempos Noticias. Esta es la motocicleta. Y este es el taxi. Y, pues, bueno, vea el impacto. Vea el impacto donde, pues, la mujer termina colisionando. Estos son los dos vehículos. Vea usted. Ya para médicos del SAMU, pues, ya le brindaron los primeros auxilios y la van a llevar a un hospital para su atención médica. Les agradecemos estar viéndonos en vivo. Les invitamos una vez más a darle like y compartir para que usted siga enterado de la información a través de Tiempos Noticias. Muy buenas tardes.